Está arriba, está arriba. No lo puedo coger. Lo intento coger. Cogida. Va hacia atrás, va hacia M de Mark. Vámonos de aquí, tú. ¿Podéis ir? Yo me puedo ir, eh. Yo fácilmente me puedo ir, eh. Yo también no puedo ir. Vale, pues vámonos. Creo que yo... Bueno, yo creo que también. Te lo mato, ¿eh? Algo a ese si quieres. Me piro, me piro. Me piro, eh. Bueno, me quedo, me quedo, me quedo. Vámonos, vámonos de aquí. A una bala. Dile un Harper. Bonita actriz. ¿Cómo que no sé? Váyer, váyer. Más pornografía, ¿diste? Puede ser, puede ser. Puedo ser, posible, posible. No puedo cantar nada más de izquierda. Pues vamos a bidones, ¿no? Ya que estamos. Sí. En bidones no hay arma, no hay tienda. Yo necesito chapa, si tenéis alguna. Sí, tengo. Yo tengo una. Vale. No te puedo dar algo. Esa tabla, la que tenía. Tirame y nos pegamos con esos. Te puedo dar más. ¿Loteamos esto en un momento? Yo pillaba... Bueno, si tenemos ya tiene una sobra, eh. Yo pillaba la lupa y me pegaba. O sea, o pillaba armas. Ahí hay gente, eh. Me refiero. Sí, sí, hay gente, Wim. Por eso te digo. Vale. Vale. Pues me activo los hacks. ¿Eso escucho? Vale, tengo los hacks. Por aquí, por la derecha. ¿Esto es silencio mortal? Me estoy yendo ahí. No muerto. No. ¿Dónde? No, no lo he visto. Muerto. ¿Lo has matado? ¿Tes cero? Sí, sí, muerto, muerto. Vale, vale, vale. ¿Quiero el chalequete? Sí. Enlito yo, enlito yo. Tírala por aquí. Ahí a lo lejos. Lo ha marcado. Sí, lo voy a tirar hacia Win, eh. Vale. Vale. Tiro mil de pasta en la tienda. Compráis ahora. Ahora me he pillado algún UAV yo. Sí, ahora cuando vayamos. ¿Vale el sniper tenéis? Sí. Sí, toma 40. Tengo, 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 tengo. Pillarlas, pillarlas. Bueno, en principio... Creo que tenía. Vale. Mucha gente. ¿Hangares, no? Sí. Vale. ¿Uno en poli? No lo veo. Otro... Estos están haciendo la mierda, eh. No, no. Se acaban de... Se acaban de pillar... Ah, vale. Un eli. Lo funamos el eli, eh. Vale. Funadísimos. Funadísimos, eh. Muertos dos. ¿Dos ha batido? ¿Desde atrás? ¿Desde poli? ¿Desde poli? ¿Desde poli? ¿Roto? Buah, cómo no me ha matado, tío. Vale. Hay un poco escaso. Ya, te quedo. Ah, vale. Ahora te lo doy si quieres. Te he encontrado un A-V. Lo tiro, eh. Te va uno, cheto. Vale. Aturdido, cheto. ¿Escual, eh? Viene el chaleco este, el que acaba de matar en la esquina. Esta es la zona de una planta, eh. Vigilo derecha, a saltarlo a lo mejor. No lo veo. Ha saltado, se ha ido por armazón. Está en el hangar. Muerto. Ahora le pido el chaleco. Tenemos gente aquí, en verde. Hay mucha gente. Verde? Verde. Yo creo que van a ir a la tienda. Tengo gente aquí, en naranja. Muertos? El enemigo ha enviado un UAV avanzado. Juggernaut. Ahí va la AR, yo tengo todas las superes. Vamos a la tienda a pillar un UAV. Vale, voy full ya de AR. Pírate el cual, Beto. El cual? Yo me pillo el UAV. Peña el agua ya, estos señores. ¿Cuál? Los que acabo de matarte en el mundo. Armas. Vale, yo me guardo un poco el UAV. tiro el que razem. Me pillo el aereo. Pío VIP ¿yo? Tiro el resto. Sí, tira, tu dinero el VR y me pillo el resto. Vale, tiralo el UAV, yo luego lo tiro. Espérate, vamos a atacar a un po' los jamelos. Tiro ¡up! Vamos a las gemelos Es un coronado Por eso lo dejamos que reviva Lo dejamos que reviva No pasa nada No marca nadie más Vale, montaña Full 2 Full 3 Teneras de nosotros Un helicóptero Me bajo Se acabó justo el WAP Un abatido Dos de los otros, tiro UAV Ahí les tiro la mano, eh Os va un coche, os va un coche Se ha bajado, se ha bajado Se baja, se baja al túnel Es vuestro Vigilo Blanco, roto, muerto Me ha perdido otra parte, ¿eh? ¿Qué? Otro pavo ¿Ha sido él? Ah, vale, vale Me dais de la izquierda Me dais de la izquierda, tío Mucha gente en train Voy a subir arriba de train Está a mi altura Está por dentro Yo conduzco Gameboy 35 metros Recto mío Está por dentro Coche izquierda Coche, coche Colgo, cuidado Ha abatido Ha abatido Buenísima Roto, ha abatido también el del coche Viene la zona, ¿eh? Hay que robarle el coche Vale, vale Es la primera que nos da Yo creo Tiro ¿Vale? Viene aquí arriba en verde En el cierre En el cucho, echa al lado Viene aquí en azul, ¿eh? El coche de la tienda Cosa de la tienda no es el nuestro, ¿eh? Cosa de la tienda no es el nuestro No, estaba antes Estaba antes Ah, vale, vale El coche ese yo creo que está muerto No, no, no Sigue, sigue, sigue Cierra, 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 cierra Está muerto Está muerto Está muerto, sí ¿Dónde están? Ah, que ha muerto ya Eh, no hay otro Cuidado, torre de hospi Vamos a pillar fantasmita, ¿no? Un poco Yo tengo un aereo, ¿eh? Si no queréis a alguien En hospi Vale No lo pillamos nosotros a la vez Que como nos asomen ¿Qué sigue? Yo, si acaso, luego cojo una cosa Que quiero probar con el jubber ¿Cómo, cómo? ¿Qué me ha crecido? ¿Voy a recogerme por ahí? Bueno Me marca gente por aquí Me marca nada Yo voy por dentro Si quiero que es por fuera Estoy contigo He hecho silencio en portal Lo acabo de ver cruzando hacia mi izquierda Sube escalera ¿Tenéis uno arriba? 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 Me ha disparado A tu derecha, Wim Me han aturdido Me han flasheado Desde arriba, creo Hay dos partes para aquí Encima de esto Ahí va otro Dos, dos, dos Dos fuera Principal Dos principal ¿Eh? Uno ha aturdido Está reventado Está reventado Una bala Una bala Una bala Yo me estaba reseando Sí, sí, ya Si le pegases una balita ¿No te juntaría aquí tú? Siempre, en puto hospital ¿Tío? ¿Han comprado caja? ¿Pero no sé dónde? ¿Peléfono? Han comprado caja aquí ¿Eh? Buah, buah, buah Yo estoy en la miseria ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba En verde Tienes que disparar un poco ¿Eh? Si, te tiro un aereo Galgo Arribate Creo que no cae alguien ¿Eh? Si no se mueven Crackeado uno Se han tirado Se han tirado Voy a intentar jugar Desde aquí ¿Dónde están? En el mismo sitio ¿Vamos a subir uno? No disparan mal ¿Eh? Nada mal En el muro no hay nadie No, no, no El mismo siempre Roto uno Roto otro Avanzo Vamos a izquierda Debajo del túnel O por aquí abajo Desde el alto Desde el alto Bracado, bracado también Buena, buena, buena Voy por izquierda Me meto dentro del túnel Y voy a izquierda Hijo de puta ¿Me viene a mí? No Yo estoy muerto Buah, disparan bastante A lo mejor ahí Mírame un segundete Sí, sí, sí Sigo marcando Llevan los tres Como loco Llevan a otro Esto lo sigo marcando Lleva otro ahí Lleva otro aquí ¿Vamos, tío? ¿Me marcas al último? El último estaba por verde Voy a intentar meter aquí ¿Me puedo lotear debajo del torte? No, justo Coño, la zona ¿Qué tienes? Es la zona, ¿eh, gente? Vale Tienes un cuerpo aquí, ¿eh, Wynn? Márcamelo ¿Llego? No, creo que yo no No, no llego No llego Nada, tranquilo Estaba cayendo Voy a pillar un poco de info yo Tenemos bastante pasta Podemos comprar la caja ¿El camión por aquí? ¿Ese se mueve? No lo digo, pero... Os pido un info del Capitolio De la tienda Así que... Me apunten el shippers Desde ahí, marcado ¿Vale? ¿Eso dónde es, más o menos? En el rombo azul Sí, el rombo azul Compramos una caja aquí En el Capitolio Creo que voy a smitear, ¿eh? Esta zona Sí, esta zona voy a smitear Vale, así que esto saco yo Un Kark No, tranquilo Pido MP7 CPR Tírala por aquí, tú Tírala por este lado No hay nadie Estoy pillando info yo un poco Pido un Torres Tengo caja de Muni Bueno, si te pillas en MP7 Kark Te puedo dar todo ¿Tienes dinero? Eh Yo tengo pantalma... No sé, lo voy a coger No lo sé Sí, sí, lo tengo Sí Lo dejo aquí Me marca aquí dos personas En naranja ¿Te dejas? Te he dejado todo Toda la munición Yo no he cogido nada Te he dejado munición de AR De su fusil Y sniper Me pido el CPR de Galgo A ver, las balas... Vale, ¿Valas de AR? Me he pillado en la grava al final Vale, ya estamos Te voy a sacar toda Te voy 60 Naranja, dos Sí, 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 bien Te he cajado en Muni Igualmente Vale, pa' luego Estos están arriba Han cogido a Eli Pillan a Eli Solo es uno, tú No, son... Sí, son todos Había un acompañante A la izquierda Camión, delante Aquí, en la tienda No disparéis mucho Que estamos... ¿Te has salido algo? Sí, 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 yo juego Yo juego ¿El helicóptero vuelve? O ese otro, no sé ¿Ha reseado en la tienda el señor? Sí, el del camión Puta mierda Iba a tirar un aéreo ¿A izquierda te disparan? Sí ¿Al lado mío me disparan? En el quad, por el quad, por el quad Te pido el quad Ha batido el quad ¿Me lo tiro? Te puedo pinchar Si no hay nadie Te reseo ¿Lo ha rematado? No Ahora se va a rematar el solo Tiene chaleco Marcos más gente Fuera de zona O sea, por ahí ¿Hara quedado ese? Muerto Una bala, ¿eh? Vale Muerto, muerto Tiene chaleco este Yo por aquí no veo a nadie Tío, ahí coge un... Más cara y está peor Ahí tiros por... Bueno, es el yugor ¿Qué más cojones? Tiros por aquí delante, creo Lejos, ¿eh? No las coordenadas ¿Están pegando a Lely? Unos desde la montaña ¿Qué hacemos? No tenemos dinero Bueno, no sé Nos llega para un aéreo y poco más Hombre, si pillamos algo Nos da para uno a V, ¿eh? A la que pillamos algo 500 pavos 400 Yo lo he tapado un poco Para pillar luego aquí delante ¿Habéis puesto a parar un Lely o algo? Aquí hay gente, tú En verde ¿Queréis ir para allá? Todo da dinero Tiro Tenemos ya, ¿eh? Vale, vamos que no a V Sí, tengo 0, voy avanzando Dejo el tiro en la tienda, cheto Ok Voy con algo ¿El tiro del Tiri? Vamos, esperamos un poco Sí Pues por mí del Tiri, ¿eh? Ahí lo tienes Tenemos en la tienda de antes Donde hemos pasado nosotros Ya, tío Bueno Dos Me marca así En verde Hay otro, ¿eh? Te queda otro Sí, queda otro Atención UAV sin combustible Volvemos para remostrar Otro más Te lo mato yo Bueno En verde Un team con el helicóptero Casi una fombrilla, coño ¿Qué haces? Bueno, he escuchado tú Hacerte lo que ha hecho En verde tiene que haber gente, ¿sí? Sí, sí, ahí Marcaban dos Ahora, a ver si son dos Son snipers Me ha apuntado, creo Ya Son snipers, sí, a mí también No lo veo, no veo la luz Voy derecho Ha ido uno por izquierda ya Pero se ha metido Ha comprado al compi Quitar marcas Ponemos al compi si podemos, ¿no? Sí Ha caído aquí Roto, roto, roto No le he dado, lo siento Que están en esta casa, ¿azul? Sí, por ahí No sé exactamente dónde Pero No Está en la casa de atrás En la casa de atrás En la pequeña En la pequeñita Estoy safe No sé si pusea Pusea Buenísima Marcado otro, ¿eh? Wink Se ha roto Se ha roto el marcado ¿Dónde está? Enmarcado, en rombo Enmarcado, en rombo ¿Rivo? ¿Me está pinchando? No ha toro de nadie ¿Me ha dado la kill? Creo que me ha dado la kill, ¿eh? Puede ser Porque yo he tirado una toro de ahora Y no me ha marcado nada, ¿eh? ¿Qué haces? Tenemos al líder Tenemos al líder Tenemos al líder Vale Vale Tú, qué pobres, ¿no? Me ha killado el kill, ¿no? Ah, sí, sí Me ha caído muerto el tío No sé cómo lo ha matado, claro Hay gente Hay un Juggernaut, ¿eh? Vale Yo, si cae la caja Me ha caído un Golaq aquí Hay gente en montaña Hay gente en montaña Desde ¿Ahí? ¿Lo ha visto? ¿Tracket ese? Lo he batido Derecho aéreo Sí, tengo aéreo Va para ir derecha, retiro a la izquierda Te pego a otra party, ¿eh? ¿El tío ese? Me va a pasar algo súper raro ahora A tiro a uno, a tiro a uno Cambión por detrás Veo uno aquí Veo uno aquí En Cuidado con el delito No, no tendría que haber bajado Hay más gente por la espalda, ¿eh? Bueno, lo mato, tío Más gente por dónde ¿Por verde o qué? Nah, estoy muerto He tirado torres Está aquí a mi lado No, yo quería probar una cosa con el sugar Tengo alguna ¿Lo que querés probar? Que no me entraba aún Un retek explosivo ¿Un? No, el retek ¿Tienes para revivir, eh, tío? Tengo para revivir Vale Ya sé Yo voy a ir ahí para optarme, ¿vale? ¿Cierto? Vale, un momento Va a resear O sea, va a resear Y Y por atrás hay otro No, tío Cuidado, eh Cuidado, eh, no lo ha matado, eh Me apunta con el sniper Voy a caer aquí yo En azul, ¿vale? Estos tenían loot, ¿verdad? Sí, voy a caer Ahí otro por la montaña Ahí otro por la montaña, ¿vale? Por naranja Un sniper Vale, me curo lo primero Vaya loot de mierda El cabeza con gris Blanco sin más Lo mato He muerto Chinese man No, compatriota Y bueno, sniper mazo de raro, eh ¿Han muerto todos? Eso parece Vale, tiro dinero en la tienda Comprad lo que queráis Yo quiero un ataque o algo Que haría bien Tengo gente al lado Vale, ¿tu derecha o tu izquierda? Mi derecha, por fuera Me abate ¿Se mete dentro? ¿Se mete dentro? No, no tengo No tengo ¿Está graqueado? No puedo hacer nada yo ¿Dónde está el Humbo? Por fuera, yo que sé Por aquí, por esta zona Tiro una piña por ahí Tiro otra piña Me calienta otra He abatido a uno Me calienta a uno de la esquina De la derecha Naranja, naranja, naranja Naranja, naranja ¿La puedes resear? Sí, voy a resear Voy a resear yo Está en naranja, ¿vale? Hay uno ¿Le he visto hasta roto? Ah ¿Está en la casa, adentro? Está roto, sí Dentro, adentro ¿Habéis tirado dinero a la tienda, no? ¿Qué ha pasado con la tienda? Sí, seis mil y pico ¿Habéis coge? Me ha pillado Torres A mí la caja me... Me interesa bastante, ¿no? Habría que matar a estas líneas, ¿eh? Vamos a pusearle Eso es lo bueno, ¿no? Espera, espera, espera Espérate al cierre ¿Me cubriréis que me voy a tirar la caja? Creo que has ido a la izquierda ¿Querda? Estoy mirando a este, pero no sé Vale, estoy yendo a la caja también Estoy cubriendo el de la derecha Vale, luego hay que preocuparse mucho Del Juggernaut, ¿eh? Vale, tiro las armas aquí Apunto a la ventana De esto Yo también quiero coger la caja, ¿eh, chavales? Vale, un segundo Estoy pillando las armas yo ahora ¿Vale? ¿Te cubro? Ya, ya les pido el tiro Desde la casa no lo veo, tío Gente, hay que pillar algo lejos del Juggernaut Temprano azul, ¿eh? Lo malo que azul Tampo abierto Hay rocas, es bajante, ¿no? ¡Sale, sale, sale! Va a pillar el camión No, no, no Está en el camión el tío, ¿eh? No Me dispara el Eze Entra, Teto Entra, Teto Me ha sonado la alarma ahora mismo Tío, me cago en los ¿No ha sido el del camión? Marco, Juggernaut Juggernaut es vivo ¡No, no! ¡No, no! ¡El camión está vivo! ¡No hay algo! ¡Pero, que dueño! ¿Qué cojones? Me tiro a torre esto ¡Pero aquí no ha pillado ese camión, tío! ¡Ah, que se tiene un trofe, el cabrón! ¿Aquí dentro hay uno? Sí, con un trofe ¡Escopeta, escopeta! ¿Hala? Hay que darle al Juggernaut mochazos, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tiene una capa de estampo de aquí ¡No! ¡Oh, qué putada! Voy a la izquierda ¿Dónde está? Quedan tres partes aún, ¿eh? Voy a cruzar yo, tengo que cruzar Tengo una rata aquí al lado mío Tengo Torres, ¿eh? A la izquierda Vigilo derecha yo Tengo un toque si puedes Vigilo derecha, vigilo derecha Nadie de derecha No lo veo, ¿de dónde está? No, aquí, en el muerete, en el muerete este de mierda ¡Ah, ha salido el Juggernaut! ¡Ataque, recién! Está arriba, tío Izquierda ¡Ah, comiendo! Dios, yo aguanto esa de vida Tengo que matar a él ¿Puede de Virga algo? Ah, vale ¿Puede de que hable? ¡Para puta mierda! No os pongáis retake en la puta vida ¿Tienes placas? Tengo cero, ¿eh? Tengo cero Eh, ve marcando al Juggernaut todo el rato, please Cheto, tú Vení a la zona, ¿eh, Galgo? No, es cierto que tenéis tiempo Una puta mierda, tío ¿Ves las placas? No tengo placas ¿Viste placas? ¿Tienes alguna placa para dejarme, Galgo? Sí, todo Te tiro un par Otra casa, los niños Tiene que venir el Juggernaut, ¿te hagas algo? Yo estoy muerto Muerto de aquí, la partida Solo, solo, solo Es un solo Solo, solo el Jugger Solo el Jugger Juega tranqui, juega tranqui Tiene que venir, ¿eh? Que no te remate Juega tranqui, dices, tú Y lo tengo aquí Si te abate Suicídate Para que no se rese de vida Marcamelo todo el rato, ¿eh, Cheto? Si se va la marca Sí Yo estoy muy mal, ¿eh? Suicíate, suicíate Es un puto chido de mierda, tío No, la han podido rematar Está recargando, creo Es una puta mierda esto Aguanta la máscara, tío, lo que puedas Dale, dale, dale Me cago en la hostia Marcamelo, marcamelo Está marcado, está marcado Sí ¡Vamos! 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 Muy bueno Es que la zona le quita muchísimo Es al campo ¡Había otra party, tío! Además del Juggernaut Increíble El Juggernaut Coñada